Con miedo pues no les explica, Si te cobre tu que digas, Al vivir en halicones, A los villas de virgones, Y de España que te lo eres, Por votar que yo me sirve, 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 Por votar que yo nos acérdico, Por votar que yo me sirve, Por votar la ventación, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!